Lo reciente convierte la información en noticia, todo el tiempo, en todas partes. Noticias Unión Radio, emisión estelar, titulares. Se mantiene la calma en la frontera de Texas luego del fin del título 42. Migrantes protestaron por suspensión de permisos para transitar por el sur de México. Guatemala asegura que Estados Unidos no ha solicitado abrir centros de migrantes en su territorio. Un juez de Florida bloquea una medida de Biden que permite liberaciones en la frontera. España no ha definido cuántos migrantes recibirá en programa de reasentamiento. Inamea asegura que se mantienen las altas temperaturas en el país. Israel abandonó conversaciones para la tregua en Gaza después de que la yihad islámica reanudara el lanzamiento de cohetes. Dieron último adiós a Jesús Chivita Lezama en el estadio universitario de la UCB. Y Yatra estrenó su sencillo Vagabundo en colaboración con sus paisanos Manuel Turizo y BL. Amigos, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión nacional de Noticias Unión Radio, viernes 12 de mayo. Desde esta hora les acompaña Francisco Cáceres. Una aparente calma se evidenció este viernes en la localidad fronteriza del Paso, luego que la llegada de migrantes fuera mucho menor de lo esperado tras la derogación del Título 42. Autoridades norteamericanas aseguran que unas 60.000 personas estarían esperando en territorio azteca para pasar a Estados Unidos de manera irregular. Juan Carlos Aguirre desde Ciudad Juárez nos tiene el reporte. ¿Qué tal? Saludos desde Ciudad Juárez. Pues a esta hora continuamos haciendo un recorrido por los diferentes albergues de la ciudad, donde hemos podido constatar que a diferencia de días atrás, pues hoy están prácticamente vacíos. Muchos de los que estaban aquí refugiados decidieron pasar antes de que terminara el Título 42 y así ver si lograban entonces un asilo o un refugio en los Estados Unidos, por lo menos que les dieran el papel, que les permitiera durar unos dos, tres años aproximadamente y una cita con un juez para estudiar su caso, y allí sí determinar entonces si procede un refugio o no para los solicitantes. La mayoría de los que han hecho esta solicitud son mexicanos, aproximadamente un 42%, y le siguen los venezolanos, también con un alto porcentaje de personas que estarían buscando ingresar a los Estados Unidos. Algo que también pudimos ver en la noche de ayer es que a muchos de los que estaban entrando al lado estadounidense, los funcionarios de la CBP o de la Border Patrol les decía que se salieran y que lo intentaran por el puente, como una persona con los papeles en regla, como si tuvieran su pasaporte, como si tuvieran incluso una visa americana. Una de estas personas lo hizo, una colombiana para ser exactos, la estuvimos acompañando en el proceso, y al llegar al puente lo que le dijeron los funcionarios arriba es que tenía que esperarse a las 10 de la noche para volver y que mientras tanto fuera gestionando la solicitud de una cita a través de la aplicación del CBP-1 que ha sido bastante criticado. Esto lo hizo esta ciudadana colombiana y logró a las 10 de la noche pasar a una entrevista express y ahora está en el paso en Estados Unidos. Así que esto pareciera que puede ser el mecanismo ahora con la aplicación del Título 8 que le daría alguna esperanza o agilidad a las personas que intenten entrar a los Estados Unidos. En resumen, hacerlo de manera legal y no por los caminos verdes. Ni saltando el muro, ni atravesando o nadando el río Bravo. Es la información que tenemos a esta hora desde Chihuahua y con ella retornamos hasta Caracas. Soy Juan Carlos Aguirre Romero para Unión Radio. El canciller mexicano Marcelo Ebrard reportó este viernes que el flujo migratorio disminuyó tras el fin del Título 42. En las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Samaulipas, continúan los grupos de migrantes en las mismas cantidades, más o menos aproximadamente 10.000 y 5.500 respectivamente. Asimismo, las situaciones de calma y normalidad sin observarse el arribo o conflictos mayores. Sí hay flujo, pero no se dio alguna confrontación. Tijuana, Baja California, entre los muros divisores de México y Estados Unidos, se encuentra reunido un grupo aproximado de 500 personas con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos. Se mantienen de forma pacífica. Ebrard denunció el racismo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por aprobar una ley que reanuda la construcción del muro fronterizo que inició Donald Trump. Pero esto está organizado porque el año que entraría elecciones. Entonces, ¿qué es el cemento de estas ideas que promueven quienes creen en esto? ¿Cuál es el cemento? El racismo contra los mexicanos y en general todos los hispanoparlantes. No hay otro. Es lo que se ve como el fundamento. Entonces, nosotros desde luego rechazamos eso. Al otro lado de México, migrantes varados en la frontera sur protestaron este viernes tras la suspensión de permisos para transitar por el país. Los extranjeros se manifestaron en el Centro de Atención Provisional del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, en la frontera con Guatemala, donde los funcionarios les informaron de la suspensión temporal de la entrega de documentos. La situación generó incertidumbre y molestia a las familias, a quienes les pidieron desalojar el lugar donde hacían fila desde el jueves. Por cierto, Guatemala informó que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado una solicitud formal para implementar centros regionales de procesamiento de migrantes en su territorio tras el fin del Título 42. El secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López, afirmó que su país solo cuenta con los recursos para atender el flujo migratorio normal y necesita apoyo para afrontar una posible ola migratoria. Al gobierno de Guatemala no nos han comunicado realmente la operatividad, por así decirlo, de estos centros de recepción. Eso por un lado. Por el otro lado, sí hemos tenido una comunicación con el secretario Mallorca, del Departamento de Seguridad Nacional, con quien hemos también conversado las distintas consecuencias que pueden atraer a la región el levantamiento del Título 42. Y un juez federal de Florida ordenó al gobierno de Joe Biden detener temporalmente una medida que permitiría la liberación de ciertos inmigrantes indocumentados que ingresan por la frontera mientras esperan el trámite. El juez Ken Weatherill bloqueó durante al menos dos semanas esa medida de emergencia del Departamento de Seguridad Nacional que permitiría otorgar libertad condicional a los migrantes bajo custodia sin tener que presentarse ante las autoridades judiciales. Entre tanto, la Casa Blanca calificó de sabotaje la resolución del juez de Florida. La portavoz Karine Jampier describió este viernes como dañina esa disposición judicial y anticipó que el Departamento de Justicia lidiará con ella. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó que no se ha definido la cantidad de migrantes que acogerán en el marco del acuerdo de reasentamiento alcanzado con Estados Unidos. No podemos establecer cuál es el número de los migrantes que nos van a llegar a través de este nuevo mecanismo del programa de reasentamiento porque va a depender lógicamente de las necesidades laborales que tengamos en España. Luego de reunirse con Biden, Sánchez agregó que Madrid y Washington comparten la misma visión sobre la migración. Fomentar incentivos positivos a la migración regular. En ese sentido están los proyectos de migración circular que ahora mismo tiene España con muchísimos países centroamericanos y también sudamericanos. Eso es lo que hemos compartido con la administración Biden. Junto con ello, un programa específico para la captación de talento altamente cualificado. El integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, expresó su preocupación por las condiciones en las que se encuentran los venezolanos en la frontera entre México y Estados Unidos tras el fin del polémico título 42. ¿Qué va a pasar con esos venezolanos? ¿Qué los va a acoger cuando no puedan pasar la frontera? ¿A dónde van a ir a tener? ¿Por qué México no hace un sistema humanitario con nosotros de cooperación para esos venezolanos y buscar la manera de tenerlos mientras se le da una solución temporal, pero de manera humanitaria que la Cruz Roja pueda intervenir? ¿Quién los va a atender? Porque no hay consulado. Como no hay consulado, no hay forma de que te atiendan, de que te protejan ni que protejan a ese venezolano que lo necesita. Correa aseguró que es aplicable el derecho internacional, privado y público para la protección humanitaria de los connacionales. En Chile, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, informó que un equipo de la Cancillería se encuentra en Venezuela con el propósito de buscar un acuerdo que permita la expulsión y repatriación de los migrantes. Monsalve aseguró que es necesaria la colaboración del gobierno venezolano para que los connacionales puedan regresar al territorio. En estos tiempos de diáspora venezolana, son muchas las madres que celebran su día a través de una videollamada. Sinait Garcés recogió testimonio de algunas de ellas y también de los hijos cuya nostalgia por un abrazo maternal se acrecienta. El día de las madres es todos los días. Es un mantra que escuchamos siempre que se aproxima cada segundo domingo del mes de mayo, en el que se homenajea a la reina de la casa. Desde hace cuatro años, la señora Juana no ve a su hijo menor, quien se fue, del país. Desde entonces, no ha podido reencontrarse. Bueno, lo veo por WhatsApp cuando me llaman. Sí, me duele que se haya ido. Juana alienta a quienes también viven el llamado nido vacío en sus hogares a mantener el contacto diario. Piensen que ellos se fueron, fue para buscar una mejor vida y que los sigan bendiciendo y que Dios está con ellos y lo van a lograr. Si Juana tiene un vacío, Gladys tiene tres. De los cuatro hijos que procreó, tres emigraron a Chile, hace seis años, y hasta hace poco pudo visitarlos. Gladys nos contó que el mejor regalo es hablar con ellos. Cuando puede me envían, porque tampoco ellos están fuera del país, pero tampoco es que digamos que también, también que digamos, pues, porque la situación también está fuerte. Gladys mantiene la esperanza que sus muchachos regresen a casa. Tengo la certeza que Venezuela se va a acomodar y ellos van a estar de nuevo aquí en su país. Yasmín y Erickson son madre e hijo que decidieron partir a Colombia en busca de mejores posibilidades. Yasmín describe cómo se sintió cuando tuvo que regresar para atender otros compromisos. Con una depresión, pero muy fuerte, con una tristeza en mí que no podía controlar, con un sentimiento muy bajo, porque yo deseaba ver a mi hijo en ese tiempo. Para Erickson fue muy difícil despegarse de su madre. No fue nada fácil para mí poder estar solo, porque yo nunca había estado solo. Yo siempre, como cualquier venezolano que ha salido de su país y que ha dejado a su familia, siempre ha estado rodeado de personas que lo quieren. Él nos confesó que después de haberse separado de su mamá durante tres años, ahora la valora y respeta más. Soy ahora su bastón. Ella antes, cuando yo era niño me cuidaba, ahora me toca a mí cuidarla de ella, porque las madres llegan a un punto donde se ponen frágiles, y más cuando están en otro país. El psicólogo de adultos mayores, Erick Arias, cuenta que siempre existirá el deseo del reencuentro entre madres y sus hijos. Por ello sugirió establecer una meta. Hay que organizarse, colocarlo en un plan a futuro o un plan próximo, dependiendo de su estatus socioeconómico. Pero previo a eso, más allá de no haber tenido mucho tiempo sin ver sus hijos, es el contacto que tenemos en el presente con ellos. La ausencia física de una madre es un duelo que se aprende a llevar. Si no está en este plano terrenal, toca recordarla con una sonrisa. Si la tiene viva, cuídela, abrásela, y no se olvide de llamarla si está fuera del país, porque seguramente su corazón latirá tan fuerte que no habrá mares ni cielos que lo detenga. Es una sensación que solo una madre puede entender. Sinaí Garcés, Unión Radio. Cambiamos de tema. El gremio de enfermería reporta déficit de personal en centros públicos y privados de Margarita. Dexi Guedes nos cuenta. De acuerdo con las estadísticas, para esta misma fecha del año pasado, el déficit de personal de enfermería superaba el 40% y aunque ese gremio no ha actualizado las estadísticas, suponen que la carencia ha incrementado. Joel Graterol, presidente del Colegio de Profesionales en Enfermería de Nueva Esparta, aseveró que la sobrecarga de trabajo de esos profesionales se está ocasionando efectos que pudieran llegar a ser irreversibles. Atendemos en el centro de salud más emblemático aquí, que es el Hospital Luis Ortega, con escasez. Eso retarda la estadía o la recuperación del paciente. Además, todos los efectos que equivalen cuando un hospital está congestionado. Entonces, ¿qué está sufriendo el enfermero ahorita? De ansiedad, dolencias agudas que se van a convertir crónicas y que va a envejecer mucho más rápido. Nosotros tenemos mucha preocupación porque no hay una política de la gobernanza que invierta en educación, en puestos de trabajo. Insistiendo en que no tienen nada que celebrar por el Día Internacional de la Enfermería, este viernes realizaron una misa en Acción de Gracias y llevaron una ofrenda floral al Padre de la Patria en la Plaza Bolívar de Por la Mar, en Margarita de Exigueres, Unión Radio. Pacientes oncológicos de la unidad Dr. Ramón Millán en San Juan de los Morros siguen afectados por la avería de la máquina de braquiterapia. Jorge González con la información. A casi dos meses de haberse paralizado esta unidad ubicada en el Hospital Israel Ranuárez Balsa de San Juan de los Morros, los pacientes se mantienen angustiados debido a que de este tratamiento dependen sus vidas. Sila Oropesa, paciente oncológica. Este aparato está dañado y es el más importante porque es prácticamente con el que culmina la persona su tratamiento. Si una persona terminó hoy, entonces le toca terminarse esa fase que le falta con ese aparato. Carmen García, familiar de paciente. Ella tiene cáncer de útero y ya le hicieron 30 radioterapias. necesita urgentemente hacerle la braquiterapia para completar el tratamiento y ver qué es lo que está sucediendo. Si el aparato está dañado, entonces no se sabe hasta qué punto ellos están mejorando. Este es el principal centro oncológico gratuito que se mantiene activo en Venezuela y a pesar de los esfuerzos de muchas familias, el poder adquisitivo no les permite pagar un servicio privado. Isaac Sequera, familiar de paciente. Esto es duro, esto es duro. Las personas que no tengan cómo comprar una ampolla, cómo comprar el tratamiento, muy costoso, muy costoso de verdad, porque esta enfermedad es muy costosa. Vendimia, rifa hemos hecho y con eso es que poco a poco estamos cumpliendo el tratamiento. Son más de 100 pacientes que esperan por la reparación de esta máquina y que piden a las autoridades solucionar el problema cuanto antes debido a que muchas vidas están en riesgo. En Huarico, Jorge González, Unión Radio. El impuesto a las grandes transacciones financieras hace menos competitiva a la producción nacional frente a los productos importados. Oscar Pineda nos amplía. El presidente de Conindustria, Luigi Pizella, reiteró que es necesario eliminar esta licuota. Viernes, 8 de la mañana. El impacto inmediato del IGTF a la producción nacional, si es en dólares, este puede llegar a aumentar los precios de los productos en 18% y si es en Bolívar, un 12%. Como consecuencia principal, nos hace ser menos competitivos con los productos importados. ¿Cómo está la cartera de créditos para el sector productivo? Viernes, 8 de la mañana. Ha habido una recuperación de la misma, ya que esta pasó de unos 500 millones de dólares aproximadamente a unos 700 millones de dólares, pero es necesario seguir incrementando el nivel de crédito de la banca a la industria y al sector empresarial en general. El presidente de Conindustria, Luigi Pizella, sugirió crear mecanismos de financiamiento para las personas naturales con el fin de incentivar el consumo. La Asociación de Comercio, Industria y Producción del Estado de Monagas reporta que 30% de las empresas han cerrado entre 2022 y 2023. Johnny Moisés Ulloa con el reporte. El presidente de la Asociación de Comercio, Industria y Producción en la entidad monagense, Julio Batica, recalcó que el aumento excesivo de los impuestos municipales y servicios públicos en Maturín han incidido en el cierre de establecimientos en la jurisdicción. Viernes, 12.30 del mediodía. Entender que el problema de los comerciantes, más del 80% de estos han manifestado una gran preocupación, una preocupación que pareciera que hace que se les vayan de las manos las oportunidades de mantener las empresas operativas. Entre los impuestos y el incremento de los servicios hacen casi imposible la operatividad de las empresas. Nosotros sabemos que las empresas pueden estar funcionando de muchas maneras. El presidente de la Asociación de Comercio, Industria y Producción en la entidad, Julio Batica, ratificó que no se niegan a pagar los impuestos, por lo que instó a las autoridades a realizar una reunión urgente sobre el tema para llegar a un acuerdo que beneficie a las partes. En Monagas, Johnny Moisés Ulloa, Unión Radio. En el estado de Mérida, al menos 36 acueductos se han visto afectados por las lluvias de los últimos meses. Habitantes de varios municipios han sufrido las consecuencias. Jade Delgado con el reporte. Desde la Hidrológica de Mérida han atendido diversos sectores, sin embargo los daños han sido graves. Osvaldo Ferrer, presidente de Aguas de Mérida. ...que ha pasado, que ha percibido la población del estado de Mérida, donde en las condiciones naturales a las cuales nos hemos visto sometidos, sometidos en el estado de Mérida, nosotros no hemos todavía pasado por una temporada seca o de estiaje, por el contrario, no han cesado las lluvias del año pasado y esto ha traído consigo que cerca de 36 diques de captación se han visto afectados en el periodo de los últimos días, en las últimas semanas. Las tuberías en la zona panamericana, específicamente en el municipio Caracciolo, Parra y Olmedo, sufrieron severos daños por las inundaciones del pasado mes de noviembre de 2022. Hemos estado haciendo allí un trabajo importante. El Ministerio de Educación de las Aguas hizo una inversión importantísima de cerca de 1.500 metros lineales de tubería de 12 pulgadas que están ya en el sitio y estamos haciendo los trabajos, por supuesto, de la infraestructura. En el municipio Libertador hemos venido sufriendo la presencia de una cárcava activa. Ha condicionado el tratamiento del agua en planta por la grandísima cantidad de sedimento que ha bajado. Informó además que tienen previsto realizar trabajos de reparación en una tubería de la zona norte de la capital merideña que distribuye agua potable a una importante cantidad de comunidades, por lo que el servicio se pudiera suspender en las próximas horas. Desde el Estado Mérida, Jade Delgado, Unión Radio. El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, José Pereira, informó que se mantienen las altas temperaturas en el país, incluso por encima de los 40 grados, debido a la ola de calor que se registra. Es impresionante las temperaturas en la ciudad capital, en La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, en los llanos. La temperatura está llegando, me mandaron valores de 42 grados a la tarde de hoy, 42 grados tercios a la sombra, es decir que la sensación térmica posiblemente pudo haber llegado hasta 45 grados. Pereira advirtió que la temporada de lluvias también podría ser más intensa de lo normal producto del cambio climático. En sucesos, las autoridades de la Policía de Bogotá informaron sobre la captura de Alias Mayella, uno de los criminales que se encuentra en la lista de los más buscados en Venezuela. Román Camacho nos cuenta sobre su prontuario. Yorfren Javier Guedes Bullones es un peligroso delincuente que inició desde la adolescencia su carrera delictiva. A tan solo 15 años, luego de que su hermano Miguelito muriera en un enfrentamiento con la policía en el estado Zulia, él comenzó a formar una banda dedicada al hurto, robo y secuestro. En el año 2021 ya se había aliado con la banda del Bampi, Garbis y Coquis en la cota 905, y de esta forma comenzó a tener el control de la parroquia La Vega. En ese momento, autoridades policiales actuaron rápidamente y lograron evitarlo. Luego ocurrió la toma de la cota 905 en el mismo año, y la banda fue desplazada hacia las tejerías en el estado de Aragua. En el año 2022 cayó muerto el Coqui durante la operación policial Indio Huaycaipuro II, y en ese momento Mayellas creó la alianza con el tren de Aragua y huyó hacia Colombia, donde continuó cometiendo delitos y formando otra banda. Las autoridades colombianas le atribuyen el descuartizamiento de varias personas en la ciudad de Bogotá. En Venezuela actualmente había una recompensa de 100 mil dólares por información que llevara a su captura. Tenía prontuario por los delitos de robo, hurto, homicidio, extorsión y secuestro a tan solo 26 años de edad. Román Camacho, Unión Radio Israel abandonó las conversaciones para una tregua en Gaza después de que la yihad islámica reanudara el lanzamiento de cohetes hacia el territorio, mientras la aviación respondió con nuevos bombardeos sobre la franja en los que murió otro líder del grupo. Por su parte, el grupo armado amenazó con continuar el lanzamiento de cohetes hasta más allá de la marcha de las banderas, una polémica manifestación ultranacionalista israelí que tendrá lugar el jueves en Jerusalén. En Colombia avanzan los diálogos de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Durante el décimo día de contactos que se llevan a cabo en La Habana, representantes del ELN informaron que existe un proceso en el cese al fuego bilateral y en el punto de la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, dos de los tres asuntos agendados para este tercer ciclo. Por su parte, el gobierno colombiano aseguró que el objetivo de estos encuentros es evitar cometer errores de los procesos fallidos a los que se ha sometido el país. En Argentina, los precios al consumidor reportaron un incremento interanual del 108,8% durante el mes de abril, un aumento de 4.5 puntos porcentuales en comparación con el mes de marzo. Entre las mayores subidas registradas el mes pasado destacaron las prendas de vestir y calzado, debido al cambio de temporada, seguido por alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo la mayor incidencia en todas las regiones, por el aumento en carnes, vegetales, productos lácteos y huevos. El magnate estadounidense Elon Musk anunció este viernes que Linda Yacarino será la nueva directora ejecutiva de la red social Twitter. Musk afirmó que Yacarino se centrará principalmente en las operaciones comerciales, mientras que él se enfocará en el diseño de productos y nuevas tecnologías de la red social. Y el emblemático puente de Brooklyn, ubicado en la ciudad de Nueva York, cumple 140 años. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, anunció que esta oportunidad lo celebrará con la reapertura de un espacio público que contará con áreas para deportes y juegos. Dicho espacio será inaugurado el próximo 24 de mayo, que marca la fecha en que abrió el puente sobre el río del Este, considerado una de las mayores hazañas de la ingeniería del siglo XIX. En el estadio universitario de la UCB, familiares, fanáticos y personalidades del béisbol venezolano le dieron el último adiós a Jesús Chivita Lezama. Daniela Rojas nos cuenta. Al ritmo de la canción de salsa llamada Vitamina del grupo Sonora Carruseles, llegó el féretro de Jesús Chivita Lezama al universitario. Desde ahí, fanáticos, familiares, representantes de los Leones del Caracas y el ministro del Deporte se hicieron presentes. Mervyn Maldonado, ministro del Deporte, 12 y media del mediodía. Chivita nos deja lo que es el ejemplo de un fanático. Tener esa consecuencia de seguir a su equipo, de ir a todos lados, de estar en las buenas y en las malas. Por eso se convierte en el fanático número uno, no solo de los Leones del Caracas, no solo del béisbol, sino del país entero, del deporte entero. Para la franquicia de los Leones del Caracas, la muerte de Lezama es una pérdida importante porque era más que el fanático número uno del equipo capitalino. Víctor Gárate, gerente deportivo de los Leones del Caracas, miércoles, 12 y media del mediodía. Para nosotros, tenerlo a nuestro lado fue increíble. Disfrutamos mucho de él, aprendimos mucho de él, muchas anécdotas. De verdad que fue una persona muy especial para nosotros y tenerlo todos los días en el clubhouse y siendo parte del equipo fue muy increíble. Los familiares de Chivita Lezama dijeron que lo recordarán no solo como un gran fanático, sino por su fuerte carácter, por ser un buen padre y una persona alegre. Jesús, Lezama, hijo, viernes 12 y 20 del mediodía. Él era el dioso, mal carácter. Cuando la cantaba perdiendo, no aceptaba que nadie le molestara, pero sí fue un buen padre, fue un buen hijo, bueno, como todo venezolano, bonchón, bailarín. La emotiva despedida se hizo en el home play del estadio de la UCB, donde por años Lezama se acercó a cantar el himno nacional antes del inicio de cada encuentro de los leones con su uniforme del conjunto caraquista y su bandera de Venezuela. Daniela Rojas, Unión Radio. En el balompié, el argentino Marcelo Bielsa será el nuevo entrenador de la Selección Nacional de Uruguay hasta 2026. Con su llegada, Bielsa se convertirá en el segundo extranjero en dirigir a la escuadra charrúa, luego que su compatriota Daniel Alberto Pasarela lo hiciera entre 1999 y 2001. Por su parte, el exentrenador de la Selección Uruguaya, Diego Alonso, aseguró que fue un gran honor haber ocupado ese cargo y colaborar para que Uruguay clasificara a una Copa del Mundo. El Real Madrid y el Barcelona jugarán un partido amistoso de pretemporada el próximo 29 de julio en Dallas, Estados Unidos. El Clásico regresará a tierras estadounidenses con el Soccer Champions Tour, una iniciativa en la que participarán algunos de los mejores equipos del mundo, entre ellos la Juventus, Milán, Arsenal y el Manchester United. El noruego Kasper Root accedió este viernes sin complicaciones a la segunda ronda del Master 1000 de Roma tras vencer al francés Arthur Randerkenech en dos sets por 6-4 y 6-0. Con esta victoria, Root obtuvo su boleto a la tercera ronda, donde se medirá al kazajo Alexander Bublik. Por su parte, el serbio Novak Djokovic derrotó al argentino Tomás Echeverry por 7-6 y 6-2. El serbio, que no pudo estar en Madrid por una lesión, confesó que no se esperaba jugar con una temperatura tan baja en Roma y reconoció que todavía tiene comienzos muy lentos y que sigue buscando el ritmo. Entre tanto, el español Carlos Alcaraz debuta este sábado en Roma ante su compatriota Albert Ramos, lo que independientemente del resultado de su partido, supondrá su regreso al número uno del mundo.